a hola a todos bienvenidos a este pequeño rincón de nuevo vamos a ver cómo tocar hoy una canción de josé anfredo jiménez un mundo raro una canción una canción versionada en infinitas ocasiones yo os traigo se aproxima un poquito lo que os traigo a la versión de enrique urtijo y los problemas o chabel avalas de hecho la intro la he cogido de chabela vargas vamos a ver qué acordes usaremos para la canción mira un sol mayor de 7 sol 7 un do un do menor un mi7 un la menor un la 7 y un re mayor venga con esto vamos a hacer toda la canción venga vamos a ver cómo hacer la intro mirad es un arpegio que hace con primera y tercera cuerda os voy a decir la nota de la primera cuerda o sea el traste de la primera cuerda y luego de la tercera sería 10 11 dos veces y después 8 9 7 7 8 9 mirar ese es el arpegio podéis hacerlo así a la vez que queda chulo o podéis tocar la tercera cuerda con el pulgar y la primera con el índice y no hacerlo a la vez así mirar a mí me gusta más de esta manera pero lo podéis hacer como más os guste entonces el primer traseo acabamos de ver segundo nos vamos al 55 hacemos cuatro veces y ahora hacemos 3 4 y 2 2 repito y ahora el tercer traseo hacemos 5 5 5 5 7 7 8 9 y ahora 7 7 2 veces 5 5 5 5 2 veces y 3 4 para terminar haciendo 3 4 7 7 5 5 3 4 y entrar a canta bueno eso sería la entrevista despacito un poquito en el tiempo de la canción que os tendría que quedar así mirar bajo y dos rasgueos para hacer el ritmo de la canción nos vamos a sol y ponemos un re 7 y volvemos al sol y volvemos al sol seguimos el sol y te ofrezcan un sol y un cierre entero re 7 siguiente verso todo en re 7 si te acuerdas de mí no me advenciones porque vas a sentir a sol a sol amor del bueno a sol bajo 3 de la segunda 1 de la segunda y de nueva sol mirar amor del bueno no y si quieren saber igual que antes re 7 tu pasado volvemos al sol y es preciso decir sol 7 una mentira a do y en ese do bajo rasgueo bajo levantamos el dedo y así es preciso decir una mentira Y que vienes de allá Lo menor De un mundo raro Dos de sol Y a mí siete Que no sabes llorar La menor Que no entiendes de amor Y a mí siete Y que nunca has amado Y sol Podemos hacer el sol El mismo arremo de antes Tercer traste de la segunda Dimer traste de la segunda Y sol Ahora hace unos versos Que va la siete y re Porque yo a donde iré Hablaré de tu amor Como un sueño dorado De nuevo a la siete Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Un do Casi no llego, ¿eh? Desgraciado Y un re siete Hacemos dos cortes Do y re siete Desgraciado Ya tenemos toda la canción Porque ahora vuelve otra vez A la tonalidad de antes Y hacer exactamente lo mismo Vamos al sol Y al corte el re siete Y si quieren saber En mi pasado Ponemos al sol Y ahora usaremos un sol siete Para ir a do Es preciso decir Sol siete Otra mentira No diré que llegué Dos menor De un mundo raro Dos acordes de sol Amni siete Que no se ve el dolor La menor Que triunfé en el amor Re siete Y que nunca he llorado Y un sol para terminar Ya está entera Perdonadme la voz Porque no llego a cantar esta canción Pero bueno Para que sepáis con qué acordes va Yo creo que Entre lo que os he ido diciendo Mientras la cantaba Dónde iba Y el pdf que lo tenéis completo Con toda la de la tablatura Os servirá Así que nada Espero que os guste A practicar con ella ¡Gracias!